La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella La Bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella ¡Gracias! Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos. Y ahora todos, dice azul. Bailemos con el Ducas, bailemos con el Azo, bailemos con el Ducas, 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 Ducas. Música Sol que ese río no se mueve solo, a veces se puede quedarse en esa ins��고. Sol que ese río no se mueve-alvo, a veces manlasse en él desde tu cazorro. Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y dematenos de amor Ni ahora todos dice la tucca Bailemos con el tucca, bailemos sobre lazo, bailemos con el tucca, 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 tucaso Bailemos con el tucca, bailemos con el ato, bailemos con el tucca, 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 tucaso Ahora se vamos a parar un poquito Para guardar Seguimos en una cumbia Enamorados de la cumbia Claro que sí ¡Vivencia sí! Enamorados de la cumbia ¡Vivencia sí! Como si había este frío El juez frío no olvidará Las heridas de amor Jesús fue el corazón Y está muy bien curada Me dolió su traición No lo voy a negar Una nueva experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Y como es fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz Mi cara Por todo este dolor No temo al corregor De que se morirá No hay nada Aparece y haga la toda Agárrela ya Mi dolor se acabó Lo que había hecho Y yo De que se olvidó ¡Vivencia sí! ¡Vivencia sí! ¡Vivencia sí! ¡Vivencia sí! Ojalá que el amor Y yo Usa Y Y Y El teléfono, si quieres acercarlo más, un poquito, para que nos hagan los dos. ¡Sale! El teléfono, si quieres acercarlo más, un poquito, para que nos hagan los dos. El teléfono, si quieres acercarlo más, un poquito, para que nos hagan los dos. ¡Suscríbete! 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 Y de tu imagen se muera el sombrero Y poquito a poco y muy lentamente Con tu recuerdo me lo estoy viviendo Y me pedí un recuerdo para reclamar Fue para activarme Y quiero que sepan que aunque yo he venido Y de tu imagen se muera el sombrero Y me pedí un recuerdo para reclamar Fue para activarme Unos vemos Conversaciones Que no vengo No quieroフrecke Y ahora Tenemos un recuerdo Gare Vamos a escuchar De repente